¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tecnología y negocios llegando a todo el Perú gracias a la alianza informativa Fuego TV Digital TV Go llegando a través de más de cien cable operadores estamos en todo el Perú a través de Vez Cable en el canal treinta para Lima Norte y Lima Sur en el siete nueve dos de cable más para Lima Este en el veintitrés punto uno de cable mundo en todo Lima estamos en la señal digital abierta digital terrestre catorce punto tres en el canal catorce punto tres nos encuentran ahí en la señal abierta cuando no tienes cable en la señal digital estamos ahí en el en el canal catorce punto tres estamos en el canal treinta y nueve punto uno de cable Perú en el cuarenta y ocho punto dos de cable visión y para toda mi gente de cañete ya vamos a estar ahí próximamente en Cerro Azul haciendo la campaña política más importante de esta jornada electoral en el canal cincuenta y cinco de cable cañete tecnología y negocios con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales nos acompaña en este bloque Ellen Díaz es CEO fundadora de Daza Business Solution a quien le damos la más cordial bienvenida como estás Ellen bien Juan José muchísimas gracias por este espacio por por compartir con tu con tu comunidad ¿no? Claro que sí muchas gracias por participar aquí en tecnología y negocios martes y jueves a partir del mediodía estamos aquí fuego TV llegando a todo el Perú bueno vamos a hablar un poco de economía digital de negocios digitales en general cuéntanos un poco de Daza primeramente Ellen cuál es la trayectoria en el mercado peruano cuántos años tiene y qué son los cuáles son los servicios que ofrece en la actualidad. Sí Juan José te cuento Daza Soluciones de Negocio somos un outsourcing hace ocho años en el mercado peruano ofrecemos soluciones enfocadas a pymes y hace dos años estamos innovando y asesorando a negocios digitales ¿no? Seguro ya se ha escuchado mucho de la palabra blockchain de criptomonedas así que actualmente yo estoy ya certificada en blockchain y dirección tecnológica a través de la del instituto de tecnología de Massachusetts de Estados Unidos y bueno para servirlos en lo que ustedes necesiten en negocios digitales y en la contabilidad y la tributación. Eso es importante sobre todo en estos tiempos que las empresas necesitan formalizarse o ajustar un poco más su administración ¿no? Servicios de outsourcing de Daza Business Solution ¿no? Una empresa peruana ¿no? Que cree en el Perú y está en el mercado peruano y ahora innova en el mercado actual con servicios nuevos servicios de negocios digitales asesoría para emprendedores cuéntanos un poco de la experiencia con qué este tipo de empresas has estado vinculada. Sí Juan José te cuento. Realmente desde el 2020 iniciamos esta innovación en Daza y nos tocaron las puertas muchos inversionistas en criptomonedas ¿no? Especialmente en Bitcoin. Cómo estos inversionistas, personas naturales y personas jurídicas podían bancarizar su dinero para adquirir activos ¿no? Entonces ahí viene el tema contable, el orden, entender estos negocios digitales, entender la comunidad blockchain y por ello es que nos hemos certificado. Así que nada, hay un crecimiento muy grande en el Perú desde 2020. 20% ha crecido la adopción de criptomonedas ¿no? En el país y se espera que el Perú en pocos años sea una comunidad grande de criptomonedas, así que para eso estamos, nos estamos preparando para asesorarlos. Claro que sí, bueno, la tecnología blockchain es algo que está impactando no sólo en el Perú sino a nivel mundial, sobre todo a nivel gubernamental, sector minería, grandes industrias que ya utilizan ¿no? la tecnología blockchain porque la gente también tiene que entender más allá del boom de lo que es las criptomonedas y la billetera digital, la tecnología blockchain que es lo que sustenta a todo este ecosistema, es lo que va a primar en el futuro ¿no? Estamos entrando a un periodo de nueva fase de internet, interconexión a través de bloques ¿no? que permiten que la información se transparente ¿no? y eso en el sector financiero también lo están viendo como un peligro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro de la tecnología blockchain aquí en el Perú? Sí, estimado Juan José, déjame de repente, no, no es el futuro, le cuento, no es el futuro, ya es una realidad, ya en Perú, en el mundo, el blockchain ha ido avanzando y no lo vemos, no tenemos por qué verlo como una amenaza, yo creo que todo lo contrario ¿no? El blockchain nace para descentralizar ¿no? esta economía, darnos una oportunidad más a elegir de cómo, digamos yo, enviar dinero afuera, pero realmente el sector banco no lo tiene que ver como una amenaza ¿no? sino más bien la blockchain va a servir para complementar, para descentralizar y para acercar más los servicios financieros a todas las regiones ¿no? esto es lo que busca el blockchain en realidad, así que bueno, no no es una amenaza, es todo lo contrario blockchain viene a complementar y nada, es hoy, es hoy, así que los invito a revisar, a indagar mucho más sobre esto, sobre esta comunidad ¿no? sobre blockchain. Claro que sí, claro que sí, y Daza Business Solution, cuéntanos un poco cómo viene implementando, cómo viene adaptándose a estos nuevos entornos, la experiencia con las criptomonedas, las inversiones, cómo les ha ido y cuáles son los planes de crecimiento. Sí, Juan José, gracias por la pregunta. Nosotros, el 2020, nos tocaron la puerta ¿no? Inversionistas, bueno, vimos una gran oportunidad para desarrollar el tema contable y tributario, sabemos que todavía no está normado, no hay una ley que nos diga, ni ni siquiera que regule al bitcoin, pero sí definitivamente el Perú tiene una realidad y cada día hay más adopción por esta moneda. Es por eso que nosotros como outsourcing nos subimos a esta corriente, nos subimos a esta innovación y nos hemos certificado ¿no? Acabo de recibir la certificación del MIT y lo que estamos haciendo es asesorando, asesorando inversionistas, asesorando a empresas que quieren traer estos negocios digitales a Perú y les digo que hay inversionistas desde México, El Salvador, Estados Unidos. Recibimos, de verdad que esta semana hemos estado haciendo varios temas de constitución de negocios ¿no? En Perú basados en negocios digitales, exclusivamente en negocios digitales. Eso es muy importante lo que menciona el en día CEO de DASA Business Solutions ¿no? Porque hay también una tendencia informativa ¿no? De algunos medios imperativos aquí en el Perú que dicen de que hay fuga de capitales, de que la gente está queriendo salir del país por el tema de la crisis económica, política, no es verdad, lo que está diciendo él es muy cierto, hay empresas que están viniendo apuestan por el mercado peruano porque todavía lo ven sólido dentro de la región, entonces es una experiencia de México, saludos a nuestro productor David Flores Heredia que está en este momento en el DF por ejemplo ¿no? Es un país que tiene mucho interés en venir a trabajar al mercado peruano. Estados Unidos, empresas importantes, desde grandes marcas hasta emprendedores latinos y también americanos vienen al Perú y también están buscando entrar al mercado peruano ¿no? Entonces es algo sumamente importante mencionar y valorar ¿no? Porque ya basta de esas informaciones que son malsanas, el Perú hay gente como DASA Business Solution, empresas peruanas que apuestan por el Perú y están trayendo y atrayendo intereses de negocios ¿no? Entonces a mí me parece súper valioso lo que estás comentando Ellen y me parece que tiene que visibilizarse ¿no? Que la gente, que los empresarios se deben este enterar de que hay todavía esperanza por la economía del Perú, nuestra economía sigue siendo sólida, todavía tenemos muchos recursos por trabajar y muchas cosas también por desarrollar en el mundo de los negocios en ese sentido. Ellen Díaz, por favor cuéntanos un poco de esa experiencia que nos comentas ¿cuáles son los rubros que estás desarrollando con estos clientes? ¿Cuáles son esos nuevos negocios digitales que se están forjando aquí en el mercado peruano? Sí, gracias Juan José por la pregunta y realmente ¿no? Sí, invocamos, invocamos, realmente recordemos las pymes, los emprendedores que ante crisis vienen las oportunidades ¿no? Entonces eso fue que creo que nos dio esta oportunidad de mirar a esta potencial comunidad ¿no? Yo les digo potencial porque hay mucho, mucho, mucho tema de por ejemplo certificaciones digitales ¿no? Ya la Cámara de Comercio de Lima lo ha implementado, Perú Compras lo ha implementado, la SUNAT también cuando ustedes envían información electrónica, esto está basada en blockchain que es información criptográfica que no se puede adulterar, es una información descentralizada, entonces eso es que hace tan valioso a esta tecnología ¿no? nosotros por ejemplo lo que usamos ahorita es todo enfocado en criptomonedas ¿no? Hay mucha opción, estamos lanzando talleres, vamos a lanzar, bueno, justamente hoy día tengo una reunión con la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para revisar estos temas, ayer también me reuní con Paul, que es un ingeniero tecnológico español que quiere venir también a Perú a desarrollar una empresa solamente para contratar y reclutar desarrolladores y ve a Perú como una gran oportunidad, entonces ve a DASA que ya conocemos de negocios digitales, que estamos certificados, ustedes son los aptos para ayudarme ¿no? Eso es lo que nos dijo ayer Paul en pocas palabras, entonces tenemos que aprovechar digamos estas oportunidades valiosas ¿no? No solamente centrarnos en fuga de capitales o en otros temas que a veces asustan, pero ante la crisis vienen las oportunidades y nosotros hemos, nos hemos subido a esta oportunidad y realmente hay muchísima gente tocándonos la puerta ahorita, gracias a Dios, para formalizar ¿no? Para constituir sus negocios digitales orientados a talleres, a capacitaciones, a que la gente entienda más qué es blockchain, qué es una criptomoneda y cómo los puede ayudar y son negocios súper rentables ¿no? Claro que sí, para todos los emprendedores que nos están viendo a través de Fuego TV, nos llegamos a todo el país a través de más de 100 cable operadores, un saludo para la gente del canal 30 de Vez Cable que nos están viendo y gracias a la tecnología de la geolocalización es que podemos identificar desde dónde nos están viendo, en ese sentido quiero aprovechar este reporte que me acaban de hacer llegar para mandar un saludo a la gente que está en Lunaguaná, saludos para Quillabamba, en Cusco, saludos a la gente en Huánuco, en Pachitea, Cerro de Pasco, estamos en Quimbiri en este momento, en Pichari, saludos para toda la gente del Pichari, Chimbote, Cañete, Catacaos, estamos aquí en Lima, en Surquillo, nos están viendo en Carabahillo, también en Moquegua, en Chulucanas, en Querecotillo, un saludo para toda la gente, esta gran familia de Fuego TV que se va uniendo y va creciendo, y atención, para los emprendedores peruanos, esta oportunidad que está ofreciendo DASA Business Solutions, Consulting, perdón, DASA Business Consulting, ah, Solutions, es muy importante, si quieres crecer y si sobre todo quieres digitalizar tu empresa a través de la tecnología blockchain, aquí está DASA, recomendado por Tecnología y Negocios y por Fuego TV, para algún empresario que tal vez le pueda interesar, mira, yo tengo una consultora de abogados, por ejemplo, ¿no? Tengo servicios legales, ¿cómo podría ingresar, cómo podría impactar la tecnología blockchain en su empresa? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, ahí va la parte de los smart contracts, seguro alguno de ustedes ha escuchado, bueno, el smart contract es un contrato, ¿no? Es un contrato en el cual se fijan los acuerdos entre ambas partes, pero ¿cuál es lo valioso de este contrato? Que va a estar en la red, ¿no? Que va a estar en la red blockchain, donde los acuerdos y las cláusulas definitivamente van a ser inalterables, ¿no? De repente hoy por hoy yo me siento con Juan José y hacemos un contrato, ¿no? Y mañana viene un tercero y va a adultera y cambia las cláusulas, ¿no? Pero realmente hacer un contrato inteligente, hacer un smart contract en una red blockchain definitivamente hace que esta información sea completamente inalterable. Entonces, estos smart contracts, imagínate, pueden ir a los estudios de abogados, a las notarías, lo podemos usar cuando reclutamos colaboradores, ¿no? Simplemente hacemos un contrato con los términos y automáticamente queda grabado en la red, lo cual ya no se puede adulterar. Entonces, nosotros desde DASA nos hemos puesto a estudiar, ¿no? Todos estos términos para que ustedes les sean más digerible, ¿no? Sentarnos, a veces me he sentado en reuniones y hay mucho tecnicismo y finalmente el usuario no lo comprende, pero nosotros desde aquí, ¿no? Les ofrecemos esa ayuda, esa colaboración y entendemos lo que es este el blockchain, ¿no? Claro que sí. Y bueno, habías traído un billete, ¿no? Querías hacer una demostración y ibas a hacer desaparecer, me parece. No, bueno, por ejemplo, ¿no? Algo tan sencillo como esto, Juan José. Estaba subiendo el ascensor y encontré estos 20 soles, bueno, aquí tirados, ¿no? Uy, justo se me habían caído. Ya, sí, definitivamente yo no sé quién de ustedes en esta sala me puede demostrar que estos 20 soles le pertenecen, ¿no? Me imagino que, bueno, definitivamente ninguno me va a poder decir, es mío, pero esto no pasa en blockchain, porque en blockchain queda registrada cada moneda. Si yo, Juan José, te transfiero a través de mi billetera virtual, 20, 20 bitcoins, 20, este, criptomonedas, van a quedar registradas en el día, momento, fecha, hora, minuto, en las cuales yo te he transferido. Y no tenemos por qué estar solamente en Perú. Yo puedo hacer esta transacción con cualquier parte del mundo y queda anotado en la blockchain. Entonces, esta es un poco la diferencia, ¿no? Realmente, bueno, como nadie me lo puede, este, nadie puede demostrar que es de su propiedad, me lo voy a llevar. Claro que sí. Me lo voy a llevar. Bueno, es importante mencionar, ¿no? Que parte de esta, de esta explicación tiene que ver con ya el poco uso que se le va a dar al tema del papel, al tema de, de, del uso de monedas en sí, en el bolsillo, cargar cash, sino cada vez más el uso de billeteras digitales. Por favor, a esta cámara, con la avenida de nuestro productor, Kevin Lugo, mando un saludo a toda la gente de Fuego TV e invítalos a que contacten con contigo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Soy Ellen Díaz, contadora pública, certificada en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en blockchain, dirección tecnológica, y estoy aquí para ayudarlos, para asesorarlos junto con mi equipo, DASA Soluciones de Negocio. Nos encuentras en Facebook, en LinkedIn, en todas las redes sociales, o puedes escribirme a edias.dasa.pe o contactarme al 962 38 6562, la verdad que estamos para servir, para colaborar, y aquellas regiones que quieran hacer un taller con nosotros, también ya tenemos una iniciativa que queremos postular a las cámaras de comercio, para llevar este aprendizaje. Estaremos encantados de compartir con ustedes. Excelente, excelente, Ellen, felicitaciones por el gran trabajo que vienes realizando, liderando DASA, esta consultora importante en el mercado peruano, y los mejores deseos de éxito en esta campaña 2022 y en tus planes de crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan José, y a tu equipo. Regresamos con una pausa comercial y con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV. ¡Gracias! 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 Y de pronto el pan es uno de los más nocivos en realidad, en lo que es para diabéticos, por ejemplo. Entonces, ofrecer, por ejemplo, pan multigranos, este tipo de variedades, andinos, y sobre todo con ingredientes de calidad que pueden garantizar vida sana. El pan del Taita, un emprendimiento peruano fundado por César Yañez. Tienes un local, ¿no? En Surco, cuéntanos un poco del local y cómo surgió la idea ya de... porque me parece que iniciaron el negocio de manera online. Sí, correcto. Tenemos un local en Surco, estamos ubicados en el Girón, Guardia Civil Norte, muy cerca a Real Plaza de Guardia Civil, entre límite de Chorrillos con Surco. Damos una atención personalizada porque lo que queremos brindarte, aparte del comer pan o comer comidas saludables, es tener una experiencia al momento de comer un pan. Aparte de la parte de panadería, de panes artesanales, tanto de cereales, de semillas, tenemos galletas saludables que son de avena, de kiwicha, de maca, tenemos empanadas artesanales de ajegallina, sangrecita, productos saludables como para las loncheras, ¿no? Pensando no solamente en lo grande, sino tanto en los niños como en los ancianos. Bueno, ¿y cómo te vinculas al mundo de la panadería, de la pastelería? Estabas mencionando, ¿no? Surgió un poco de inspiración el tema de la pandemia, mejorar un poco el nivel de vida, calidad de alimentos, pero ¿por qué una panadería? ¿Cómo se dio tu pareja? ¿Tienes socios? ¿Cómo se dio esa circunstancia de negocio? En realidad, nosotros, bueno, estoy metido con el rubro gastronómico hace bastantes años, por temas laborales, somos expertos en todo lo que es un mantenimiento de todos los equipos, y estamos con el proyecto, con mi pareja, justo de hacer un local de comida saludable. Con el tema de la pandemia nos enfocamos en la panadería, un producto del pan de todos los días, huye un producto sano. La idea es poder ofrecer un producto saludable a un buen precio, ya que a bastantes personas asocian el pan artesanal a un pan caro. Obviamente no es un pan, no tiene el mismo precio que un pan tradicional, porque los insumos son de mejor calidad, tienes un proceso totalmente diferente, es más lento, es más alargado también, pero las panaderías artesanales, las conocidas, sus precios son altos, y uno ya lo asocia con pan artesanal a precio alto. Nosotros estamos ofreciendo un pan artesanal de primera línea a un precio más accesible, para que todos podamos tener una vida sana. Cuando tú mencionas el tema de que es un producto artesanal, ¿es porque también lo haces de manera artesanal, casera, o tienes ya una maquinaria? No, nosotros en la panadería llamamos producto artesanal cuando es hecho con masa madre. La masa madre es un ingrediente que te reemplaza bastantes químicos en la panadería tradicional. Es completamente sana, es saludable, te ayuda para la digestión, te elimina gran cantidad de gluten en el pan, no lo elimina al 100%, porque tendría que entrar en un proceso de tipo laboratorio y todo lo demás, el que les diga que es libre de gluten al 100%, creo que dudo ahí en esa expresión, pero te lo baja. Por eso es recomendable para las personas que tienen problemas con el gluten, porque es una mínima expresión. Claro que sí. Bueno, eso es muy importante para todas las que yo, por ejemplo, que trato de mejorar la alimentación de mi familia, mi mamá, y que comprar pan también, como bien dices, hay pan barato, sí, pero el pan artesanal es diferenciado porque tiene otros ingredientes y son de calidad, ahí estamos viendo algunos productos del pan del Taita, ¿no? ¿Y por qué surgió ese nombre, el Taita? Porque el Taita, dentro de nuestra cultura, es la persona que sabe, es el antiguo, es el que tiene el conocimiento. Y la idea que tenemos, o sea, el concepto del pan del Taita es poder recoger costumbres de preparación de panaderías artesanales peruanas, con insumos peruanos, con los cereales andinos, con quinoa, maca, con todo lo que es de buena salud, y traducirla para un producto saludable, a un buen precio y al alcance de todos. Bueno, a pesar de que tienes un local, ¿no? Tengo entendido que es en Surco, este, no solo la gente te compra en el local, porque veo que en la página web también tienes una pasarela de pagos, ¿cómo te va en esa experiencia del consumidor digital, no? Que de pronto viene de otros distritos, ¿cómo va eso? Bueno, nosotros atendemos en realidad a todo Lima, o sea, por venta de redes, atendemos a que nos llame, le damos la experiencia de hacer las recomendaciones, dependiendo qué es lo que quieres, qué producto te puede hacer bien, qué producto te puede hacer mal, ya que adicional a la panadería, tenemos pastelería, es una pastelería artesanal, con el foch de olla, con el majar de olla, tal como nos preparaban las abuelas cuando éramos chicos, cuando tú entras a la panadería y estamos haciendo foch, es ese olorcito que te llama y te provoca que de repente fuiste para comer pan, pero terminas comprando una torta de chocolate, un paio de manzana, que también es artesanal, y en realidad estamos ofreciendo todo eso tanto en el local como por venta de redes, y también estamos en ventas corporativas, tenemos ya unos cuantos clientes que son corporativos, en lo que son panes, los hacemos a medida, al peso y al tamaño que el cliente quiera, damos las sugerencias por el know-how que manejamos, ya que la familia del pan del Taita, todos tienen experiencia dentro del rubro y te ofrecemos el producto que realmente estás necesitando. Sí, sí, esa información es muy importante, atención para todas las empresas que requieran servicios o para algún evento, un catering, un coffee break, van a hacer algún evento, una activación con ejecutivos, el pan del Taita es una panadería especialistas en productos de calidad, atención ahí, y que hace ventas corporativas, atención ahí, hoteles también, los interesados, restaurantes, el sector de gastronomía es muy amplio en el Perú, y es importante darle valor a estas empresas que tienen protagonismo gracias a esa diferenciación, productos de calidad, valor agregado, vida sana, y es importante, y eso genera comunidad, cuéntanos de esa experiencia de la comunidad, desde dónde, más o menos, cuéntanos desde qué distrito te ha parecido raro que te hayan contactado. Nos han pedido desde la Victoria, desde el centro de Lima, desde la Molina, en realidad, hasta de Lurín nos han pedido, personas que ya pasaron en algún momento por la panadería, probaron y nos piden a ojo cerrado, ya que también, aparte, tenemos la línea vegana, que es algo que no todos, que cuando un vegano busca, no es fácil de encontrar, nosotros tenemos la línea tanto en panadería como en pastelería, y atendemos a todos, simplemente nos llaman, nosotros recomendamos, y las horas que le damos es a la hora que le cumplimos. Claro que sí. Bueno, y dan a todo el Perú, hacen entregas a todo el país, cuéntanos esa experiencia. Bueno, entregas a todo el país, estamos en capacidad para hacerlo, así que no duden ninguna empresa de cualquier parte del Perú, que con previa coordinación quedamos en el producto que ustedes quieran, la forma de empacado, porque puede ser empacado para el vacío, o la forma que se escoja, y se despacha. El pan del Taita, un emprendimiento peruano, que ya destaca en el mercado local, así que atención, no solo público usuario de todos los distritos de Lima, o a nivel nacional, pueden hacer sus pedidos, la página web está muy buena, hay buenas fotos, ahí pueden conocer los productos, hay pasareles de pagos, pueden ahí adquirir sus productos, ¿y cómo es la entrega? ¿Ustedes tienen un delivery ya especializado? Tenemos un delivery especializado que lo lleva, dependiendo del producto, recomendamos que, por ejemplo, nos piden una torta muy específica, que tiene demasiado detalle, que de repente se puede malograr en el transporte, recomendamos que es la forma de cómo llevarlo, para que pueda llevar con la experiencia de abrir la caja, y encontrar el producto que realmente quieres. Sí, bueno, esto también es un mensaje, la experiencia del testimonio de César Iáñez, fundador de El Pan del Taita, esta panadería, pastelería, que tiene un local en Surco, y atención para todos los emprendedores, porque esto es un ejemplo también, frente a la crisis, frente a las vicisitudes que tiene el país, que viene sufriendo, el tema político, el tema económico, la crisis de salud, la pandemia, etc. Hay que mantener también, y hay que rescatar, sobre todo, los emprendimientos peruanos. ¿Qué podrías decirle tú, como emprendedor, que la estás batallando, que estás remándola todos los días con el pan del Taita, a otro emprendedor, que la gente nos está viendo y nos ven muchos empresarios a nivel nacional, ¿qué les podrías decir? Nada, que tienen que enfocar bien el producto que desean lanzar, en el presupuesto, que se hacen por tema del costo total del proyecto, proyectarse unos cuantos meses más, porque con la situación actual que estamos viviendo, te cambian los números constantemente. Muchas ganas, querés realmente lo que quieres, y atender a tu cliente, como te gustaría que te atiendan a ti. A la final es lo que uno quiere formar, en el caso del pan del Taita, es una familia, es una experiencia al comer el pan, no solamente ir a comer pan, sino es una experiencia, tanto desde que llegas, que te atiendan, que abres tu producto, que lo pruebas, que nos comentes qué te gusta, qué no te gusta, es darle un seguimiento desde que entró la materia prima hasta que salió el producto final, y con el cliente final. Claro que sí, bueno, felicitaciones César, por este emprendimiento, por el aguante que le estás poniendo, y sobre todo, por el gran trabajo que están haciendo el equipo, tú, tu esposa, y toda la gran familia del pan del Taita, este local, ¿dónde queda? Guardia Civil Norte, Manzana L, Lote 10, estamos a unas cuadras de Real Plaza Guardia Civil, de La Bolichera, también sí que bajan, como quien va para Chorrillos, choca con nosotros, y encantados para atender a todo el público que vaya, tomarse un café, comerse un sándwich artesanal, un pan con pollo, un con sándwich mixto, o llevarse los panes artesanales, los multigranos, los de quinoa, los de kiwicha, los de maca, los de centeno, y otras variedades de pan que actualmente estamos manejando. Claro que sí, definitivamente la gente va a buscarlo, y sobre todo pueden comprarlo en línea, atención, yo pienso que eso es sumamente importante, no solo para la gente que esté camino o surco hacia Chorrillos, y se pueden encontrar con el pan del Taita, sino también pueden hacer sus pedidos en línea, ¿cuál es la página web donde pueden comprarlo? www.elpandeltaita.com, también lo pueden pedir en Instagram, estamos conectados todo el día, o por el Facebook, hacemos packs, hacemos combos, de tanto de desayunos, de cenas, de postres, estamos para atenderlos. Claro que sí, recomendado por Tecnología y Negocios, y por Fuego TV, el pan del Taita, atención, elpandeltaita.com, ¿no? Sí, punto com. Ahí pueden hacer sus pedidos, si quieren una vida saludable, y también disfrutar de un producto de calidad, pero sobre todo, un emprendimiento peruano, que vale la pena, elpandeltaita.com, ahí pueden hacer sus pedidos, felicitaciones una vez más, César, y los mejores deseos de éxito, en este año 2022. Muchas gracias, estamos trabajando, para que próximamente, poner un segundo local, una cafetería, en un punto más céntrico, en donde todos nos puedan, también, ahí, lo que es encontrar. Claro que sí, el pan del Taita, una marca que va creciendo, y que va a dar que hablar, atención, en el mercado peruano, y por qué no, a nivel global. Felicitaciones una vez más, César, muchas gracias, por tu participación, aquí en Tecnología y Negocios. Muchas gracias a ti. Bien, vamos a una pausa, comercial, y regresamos con más, aquí en Fuego TV. ¡Suscríbete! 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 Su aprendizaje de cada niño y conseguimos dar un contenido a medida diferente para cada niño, para que vayan siempre cómodos, siempre motivados y avancen todo lo que puedan, ¿no? Y lo segundo es el tipo de contenido, ¿no? Vamos mucho más allá que la forma clásica de enseñar las matemáticas que se, digamos, hace mucho hincapié en el cálculo mental, ¿no? Entonces, trabajamos mucho, nosotros vamos más allá, trabajamos mucho la lógica, el razonamiento, incluso la programación, ¿no? Y en la parte de lectura hacemos mucho hincapié también en el programa de lectura en comprensión lectora que tan importante es para los niños y en lo que están teniendo carencias, por el ritmo de vida que llevamos, la falta de atención que tienen estas nuevas generaciones, etc. Entonces, digamos que es un método muy novedoso de origen español, aunque está ya presente en miles de niños en 185 países. Y en Perú, precisamente, es uno de los países más relevantes para nosotros, porque gracias a la pandemia, la tecnología y métodos educativos se han visto reforzados. Porque, digamos, de alguna manera han sido los mejores aliados de las escuelas y de las familias para poder continuar aprendiendo. Sí, justamente quisiera resaltar una información que nos habían hecho llegar con respecto al uso de las herramientas digitales por parte de los niños. Había una reducción del uso de herramientas digitales. Primero, se estaba mencionando, se explica por el retorno a clases. Parece que el retorno a clases, la presencialidad de los niños en el colegio ha hecho de que dejen un poco de usar herramientas digitales. ¿Esto tú cómo lo ves? ¿Es grave? ¿Es favorable? ¿Es una oportunidad? Cuéntanos al respecto. Yo lo veo como una reacción lógica. Durante dos años los niños apenas han podido ir a la escuela o no han podido asistir al salón. Con lo cual ha habido una digitalización al 100%. Una vez que se produce el regreso a la escuela es lógico que se reduzca el tiempo que dedican a plataformas en Internet, a plataformas digitales. Es una reacción lógica. A nivel mundial ha pasado de 12 minutos a 9 minutos en el tiempo medio de uso para aplicaciones extra escolares. Sin embargo, el caso de Smartic es muy diferente. En el caso de Smartic ha aumentado un 225%. Es decir, el tiempo medio a nivel mundial es de 26 minutos, que contrasta por mucho y de lejos, superando por mucho a gigantes como Google, Google Classroom, Kahoot, etc. Superando en muchísimos minutos. Una media, 26 minutos, una media alta. Me hacías una pregunta que es un poco complicada. Y era la siguiente. Que si que se haya reducido el uso de tecnología, ¿es bueno o es malo? Es un debate, en cierto modo, un poco filosófico. Porque el uso de la tecnología no es bueno ni... Digamos, la tecnología en sí no es buena ni mala. Es el uso que se haga. Entonces, ahí hay dos matices. En la medida que la tecnología es un recurso útil, es un apoyo útil, es un complemento bueno para aquellas materias, aquel conocimiento que se imparten en el salón, es perfecto. Ahora bien, un uso totalmente lúdico, de juego, donde los niños apenas aprenden, pues no es tan bueno. Entonces, ¿qué ha ocurrido durante el confinamiento, durante la pandemia? Pues las horas que pasan los niños peruanos frente a las pantallas, televisión, celular, computadora, tablet, etc., se ha duplicado. Entonces, si este tiempo lo hubieran duplicado porque están estudiando, están aprendiendo, sería fantástico. Ahora bien, la realidad es que la mayor parte de ese tiempo lo dedican a fines lúdicos. Entonces, la medida en que metodologías como Smartic, poco tiempo al día, Smartic son 15 minutos, pero en general metodologías que son poco tiempo al día requieren concentración y están aprendiendo, fenomenal, es un uso muy bueno. Ahora bien, hay que tener cuidado, hay que tener cierto control y cierta vigilancia en que los niños no abusen de ese tiempo de pantalla para fines que no les reportan tantísimo. Claro que sí. Bueno, y en ese sentido yo quisiera que por favor nos puedas brindar un comentario, tú como experto, y que ha fundado esta tecnología, esta plataforma Smartic, que permite por un lado el tema de la lectura, el fomento, el desarrollo de habilidades para poder leer, como también el desarrollo para familiarizarse con los números. Y ahí hay dos vertientes que quisiera que por favor nos puedas comentar. Por un lado el tema de los números, dado el avance, por ejemplo, del lenguaje de programación, ahora muchos países ya fomentan, promueven que los niños empiecen a involucrarse ya con los números, pero desde una perspectiva ya no solo matemática, sino ya programable para generar nuevas destrezas. Y por otro lado el tema de la lectura, como nosotros, entiendo que somos más o menos de una generación similar, nosotros leíamos libros, usábamos el diccionario, el objeto de papel, y ahora los entornos digitales, la pantalla touch, por ejemplo, permite que existan nuevas experiencias de lectura. Entonces ya leer un libro ya no solamente se hace bajo una forma tradicional de abrir páginas, abrir un cuaderno, sino tener una experiencia táctil, donde ya de pronto existe también un tema filosófico que es la economía del lenguaje, cada vez menos palabras, el Twitter ahora nos obliga a expresarnos a través de unas cuantas palabras, cada vez nos volvemos más en sinopsis, nos obligan a buscar cosas cada vez más reducidas, más concretas. ¿Tú cómo lo ves desde esa perspectiva? Juan, o sea, has tocado dos temas que son muy importantes. Uno, y estamos hablando de educación primaria, ¿eh? Siendo muy, digamos, resumiendo muchísimo, hay dos pilares que son básicos para que los alumnos tengan éxito en secundaria, ¿no? Y además luego van a tener éxito académico si son capaces de afianzar y de dominar esos dos pilares. Uno son los números, son las matemáticas, o sea, un buen manejo de los números, de los conceptos. Las matemáticas al final es un lenguaje, entonces, pues como todos los idiomas, cuanto antes lo aprendas y lo aprendes de pequeño, pues, digamos, estructuras tu mente de una forma lógica y eso lo vas a llevar ya de por vida y nunca más vas a tener problemas con las matemáticas. ¿Por qué son importantes las matemáticas? Pues porque están presentes en todo, ¿eh? Y hay mucho, bueno, para empezar, que nosotros dos estemos hablando a través de una cámara a miles de kilómetros, ¿no? Todas las ciencias, toda la medicina, la biotecnología, los datos, la programación, etcétera, ¿no? Eso, digamos, a nivel de profesiones, pero en nuestro día a día cuando vas a hacer la compra, para calcular tu alquiler, tu hipoteca, la música, una receta de cocina, ¿no? Entonces, es algo tan simple como que los niños que tengan buen dominio de las matemáticas van a tener más oportunidades laborales en el futuro, ¿no? La mayoría de los trabajos que hoy no existen y van a ser nuevos estarán relacionados, tendrán como base las matemáticas de alguna manera y además no solamente será donde haya más trabajo, sino el trabajo mejor remunerado. Entonces, darle una buena base matemática a nuestros hijos es tan simple como darles más oportunidades para su futuro profesional. Y el segundo pilar es la comprensión y la lectura. ¿Y por qué es importante? Porque aprendemos leyendo. Entonces, y aquí hay diferentes fases, ¿no? Si tú no tienes una buena mecánica lectora, es decir, lees lento, cometes errores leyendo, en cuanto a la técnica lectora, tienes que volver continuamente hacia atrás, lees más lento, por lo tanto, puedes asimilar menos. Si además, una vez que dominas esa técnica lectora, no tienes una buena comprensión, es decir, lees bien, lees sin errores, pero no entiendes bien lo que lees, continuamente tienes que volver hacia atrás en el texto, volver a leer el párrafo, etc. Entonces, claramente, los niños que tienen buena técnica lectora y entienden muy bien lo que leen, aprenden mucho más rápido que los niños que no lo tienen, ¿no? Eso por un lado. Entonces, hablamos de una cosa súper importante, ¿no? Los niños hoy en día leen mucho menos que las generaciones antiguas, ¿no? Entonces, esto lleva a un peor dominio del lenguaje, se expresan peor, como tú bien decías, no tienen esa riqueza del lenguaje y esto les penaliza. Y te doy un dato que es un dato público, ¿no? Que el informe PISA, que como todos sabemos, evalúa a niños en tres áreas, matemáticas, lectura y ciencias, niños de 15, 16 años, en Perú, el 80% de los niños que terminan secundaria no saben diferenciar bien un hecho de una opinión, ¿no? Entonces, estamos hablando de temas graves, ¿no? Vivimos en una cultura de la inmediatez, donde la recompensa es inmediata. Digamos, los niños han perdido o han disminuido su capacidad de esforzarse hoy por un objetivo a largo plazo, a dos, tres años. No, se esfuerzan y el objetivo lo quieren ya. Hoy, esa tarde, mañana o dentro de unos días, pero no van a esperar tres años. Entonces, esa cultura de esforza, esa inmediatez ha disminuido y, por lo tanto, la atención, ¿no? Tanto impacto visual de pantallas, etcétera, hace que los niños tengan mucha menos atención. Entonces, cuando tú tienes menos capacidad de concentrarte, bueno, pues los resultados académicos también se ven mermados, ¿no? Entonces, esas dos áreas son absolutamente claves para ir con tranquilidad a secundaria, a la universidad y doctorado, lo que sea, lo que se quiera hacer en la vida, matemáticas y la lectura. Claro que sí. Sumamente importante lo que menciona Javier Arroyo. Él es el cofundador de SmartIC, una plataforma que ya está en más de 180 países y que tiene mucho impacto en el mercado peruano, ¿no? Con el uso para el desarrollo de destrezas, tanto numéricas, con la matemática, como la comprensión electoral. Y muy importante lo que menciona Javier Arroyo con respecto a que no tenemos esa capacidad de diferenciar qué es una opinión y qué es una información, ¿no? Porque en ese punto es donde empieza una problemática que es mundial, que tiene que ver con la posverdad, que tiene que ver con las narrativas, las nuevas narrativas, los medios de comunicación, ¿no? Muchas veces te imponen una realidad que pronto no es la realidad que se da en la circunstancia propia, ¿no? Y si un niño no empieza a diferenciar eso, de pronto, cuando ya es joven, empiezan a la hora de elegir a sus representantes, a sus políticos, a sus presidentes, es donde ahí es donde uno evidencia, pues, de que no se hizo una buena base, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante. Atención, padres de familia, todo el Perú que está en este momento conectado, gracias a la Alianza Informativa Digital TV Go, Fuego TV, llegando a más, a través de 100 cableoperadores, estamos en todo el país. Atención, padre de familia, Smartik, esta plataforma, cuéntanos un poco, Javier, ¿es gratuita? ¿Qué necesita un padre de familia para que lo pueda inducir a su hijo a que utilice Smartik? El acceso es muy fácil, tanto desde la computadora o bien tablet, no desde el celular. Son 15 minutos al día y para poder usarlo requiere un registro con unos datos muy básicos que se tarda un par de minutos. Hay siete días de prueba sin coste alguno y a partir de ahí los padres, bueno, pues, se familiarizan con la metodología y si quieren continuar, bueno, pues, tienen suscripciones de un mes, tres meses o doce meses. Los resultados son muy buenos, como venimos demostrando y como nos vienen reconociendo, pues, instituciones como Harvard, como el MIT, Oxford, etcétera, que respaldan a Smartik, nos dan su reconocimiento. Y, en definitiva, son contenidos muy bien seleccionados, muy bien diseñados para cada alumno, es totalmente personalizado, es decir, a cada niño, es como si fuera un entrenador personal, le da exactamente a trabajar esas áreas a las que tiene carencias y, como tú bien decías, son dos áreas que son claves en la formación, las matemáticas y la lectura, y no solamente por su formación académica, sino como tú muy bien decías, Juan José, porque es tan simple como que un ciudadano que tiene esa capacidad numérica y esa capacidad lectora, de comprensión lectora, va a ser un ciudadano con pensamiento crítico, no va a caer en fake news, va a ser un ciudadano mejor informado y, por lo tanto, menos manipulable. Claro que sí, pensamiento crítico, palabra clave, atención para la gente que nos está viendo, ¿no? Esta plataforma Smartick, ¿no? Es sumamente poderosa, atención, padre de familia, si quieres que tu hijo piense bien, que tenga la capacidad de tener un pensamiento crítico, un criterio desarrollado, maduro, ¿no? Esta Smartick, por un lado, que fomenta el desarrollo de habilidades a través de los números, ¿no? Y, por otro lado, la comprensión lectora, ¿no? Qué importante es, ¿no? Y qué interesante es este producto Smartick que está en el mercado peruano. ¿Cuáles son los planes que están pensando para, ya para ir un poco terminando, Javier, ¿cuáles son los planes para el mercado peruano? ¿Qué están pensando hacer de aquí para este año 2022? Pues nuestros planes en Perú es un mercado que a nosotros, bueno, le tenemos mucho cariño desde el punto de vista comercial. Es muy interesante, pero tenemos mucho cariño porque, bueno, tenemos mucha afinidad, ¿no? Con Perú desde España. Tiene resultados que no son los que deberían ser en el informe PISA, en esta prueba mundial. Creemos que en Perú hay mucho margen de mejora. Y, bueno, pues nos interesa dar a conocer Smartick a todas las familias, que todas las familias lo usen. Y luego, a partir de ahí, pues seguir avanzando. No tenemos previsto lo que falta de año, bueno, pues seguir avanzando en el temario de programación. Que los niños, como parte del producto de matemáticas, también hagan más y más programación. Y lanzamos hace muy poco Smartick Chess para que los niños aprendan a jugar al ajedrez. Y tenemos, estamos trabajando en un producto específico de pensamiento crítico para final de año, ¿no? Pero, en definitiva, Perú es un mercado que bien lo merece. Y, bueno, pues nos gustaría poder impactar dentro de nuestras posibilidades para mejorar un poquito la vida y el futuro de los niños peruanos. Claro que sí. Por favor, para todos nuestros televidentes de Fuego TV que nos están viendo en todo el país, mando un saludo, por favor, a nuestra gran comunidad de Fuego TV e invítalos tú personalmente a que descubran el mundo de Smartick. Les mando un saludo muy afectuoso desde España a todas las personas que nos están viendo. Les animo a que se registren en Smartick.com, que lo usen, que pierden el miedo a las tecnologías. Las tecnologías están ahí. Un buen uso de las tecnologías puede traer grandísimos resultados. Y, en definitiva, bueno, pues los niños trabajan solos en Smartick. Son solo 15 minutos al día. Los padres no tenemos tiempo. Muchas veces no sabemos cómo ayudarles porque ya se nos han olvidado ese conocimiento. O ha cambiado la forma de resolver operaciones. En definitiva, yo les animo a que hagamos uso de las cosas buenas de estos tiempos y miremos siempre, siempre por el bien y por el futuro de los niños. Bien, muchas gracias, Javier Arroyo, por tu participación en el programa Tecnología y Negocios. Y felicitaciones por el gran trabajo que realizan, los mejores deseos de éxito en este 2022 aquí en el mercado peruano. Y, bueno, reiterarte otra vez más el agradecimiento por tu participación. Muchísimas gracias, Juan José. Es un verdadero placer volver a hablar contigo y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Javier Arroyo, cofundador de Smartick. Bueno, esto ha sido todo aquí en Tecnología y Negocios. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima emisión Tecnología y Negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales a través de Fuego TV. Hasta la próxima. Chau.